En desórdenes y gritos terminó un foro del Consejo de Bogotá en el que se discutía la construcción de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima. La reunión tuvo que ser suspendida. Los opositores de la obra discutían con algunos cavitantes, pero todo terminó en desórdenes, por lo que se dio por terminada la sesión. Ya que uno de los activistas en contra de Transmilenio por la Séptima empezó a acusar de clientelistas a los concejales. No soy ni penal, ni corrupto, ni matón. Yo creo que es lamentable que se presenten este tipo de situaciones donde la oposición sin argumentos venga simplemente a sabotear y a quitar la posibilidad de que muchos ciudadanos que se van a beneficiar de este proyecto tengan la oportunidad de expresarse. Y es que en Bogotá gran parte de los ciudadanos rechazan la construcción de la troncal por la Séptima, no solo porque empeoraría la movilidad, sino porque generaría más contaminación. No, no, no es viable el Transmilenio por la Séptima. Y si van a ser como los que van por allá por la Caracas o espantoso. Según el programa Bogotá, ¿Cómo vamos? La mayoría de los ciudadanos consideran que la obra será negativa para la ciudad. Quieren adaptar Bogotá a Transmilenio y no Transmilenio a Bogotá, y ahí es donde está el problema. Algunos senadores también se muestran preocupados porque el 60% de la flota tendrá una tecnología que es obsoleta en otros países.